¿Qué es el mito? Uno reacciona, no simplemente como observador, sino como creador, en el sentido ese de que el mito da que pensar. Este es el primer paso, la primera descripción que hace el yavista como previa al diluvio. Sabéis que el yavista está describiendo la historia de la humanidad como una historia que llamaríamos nosotros una historia triste. Es la historia de la constante negación de la humanidad a responder a lo que debería ser su misión sobre la Tierra. La historia del paraíso, la historia de Caín y Abel, la historia de Lamec, la historia de estos matrimonios desmesurados, el diluvio. Va pues no a base de generalidades, sino que va a base también de pinceladas concretas, pequeños cuadritos que le llevan a él a la consecuencia de que desde el principio la vida humana ha estado dominada por factores destructivos. Cuando hoy nosotros leemos estos pasajes podemos pensar que nuestro punto de vista no sería así de negativo. Pero pensad lo que podía ser la experiencia de la vida en aquel universo, en aquel mundo, en el que la persona humana era verdaderamente esclava de la naturaleza. Hoy nosotros podemos tener esta sensación que es compartida por los hombres de ciencia y por las personas que no tienen acceso, así, a los grandes resortes del conocimiento, del manejo del mundo. Podemos decir, el mundo está en nuestras manos y nos lo creemos. Realmente en la antigüedad la persona se sentía amenazada, amenazada por esa naturaleza que él era hostil en la producción del alimento que necesitaba, le era hostil en la irregularidad de los fenómenos meteorológicos, le era hostil también en la ignorancia que el hombre tenía respecto de su medio ambiente. Por eso el yavista va en estas pinceladas diciendo lo que uno podría sacar así como consecuencia de su experiencia de la vida. La vida verdaderamente no vale la pena. Porque la vida está dominada desde el principio por factores tan superiores a lo que puede hacer una pobre persona, es decir, una persona dejada simplemente a sus posibilidades, que el hombre está inerme. A continuación de este pasaje, que es, podríamos decir así, el que acabo de leer, el de los gigantes, es lo más puramente mítico que encontramos en el Antiguo Testamento. Una alusión bastante desarrollada, recogida, podríamos decir, con no demasiado interés, porque si no hubiera explicado un poco más, viene algo que ya es propio de estos escritos que son, ante todo, escritos de orientación de la historia en una dirección teológica. Algo que nunca encontraremos en un mito. Fijaos qué mezcla de una cosa y otra. En toda la mitología mesopotámica, egipcia, griega, no encontraremos una reflexión como la que empieza en el capítulo 6, versículo 5. Viendo el Señor que la maldad del hombre cundía en la tierra, veis a dónde va esto, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó al Señor haber hecho al hombre la tierra y se indignó en su corazón. Por un lado el antropomorfismo. Dios aparece en una reacción estípicamente humana. Pensar que este antropomorfismo no es el deseo de acercar a Dios a una dimensión parecida a la que tienen las otras leidades que actúan en los relatos antiguos. Es más bien el deseo de demostrar algo que se puede formular también de una manera muy abstracta, que es el Dios de Israel es el Dios vivo. Por eso el Dios que se empurece, que se arrepiente. El Dios que lo piensa de nuevo. Pero no, como os decía, en ese sentido de acercarlo a esas peleas o esas pasiones, sino más bien en el sentido de subrayar ese carácter de Dios, al que claro que le importa la vida, porque Él es el Dios mío. Y dijo el Señor, voy a exterminar de sobre la de la suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. ¿Qué diferencia va desde esta frase a la frase que dice el Salmo? No te arrepientes del hombre que has creado. En realidad, te arrepientes de haberlo creado, no te arrepientes del haberlo creado, a nosotros nos resulta contradictorio, porque nos fijamos sobre todo en la formulación, es decir, en el contenido de estas dos expresiones. A este hombre que leía la Biblia en la antigüedad no le parecen contradictorias, porque lo que quiere decir es una realidad vital tan fuerte, que admite algo que para nosotros y nuestro mundo lógico occidental es inadmisible, como contemporáneo, se arrepiente y no se arrepiente. Diríamos que aquí los chinos nos enseñarían a nosotros algo sobre esa ambivalencia, que después en la vida práctica sin tanto chino también entendemos muy bien. Ese amor que es odio, es arrepentirse y amar al mismo tiempo. Ahora, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Bueno, este relato y el anterior es típico, típico del yavista. En el versículo 9 empieza la tradición presbiteral a la que me estaba refiriendo. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé caminaba con Dios. Engendró tres hijos, Sem, Khan y Hafez. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. La frase que utiliza este hombre para describir la maldad sobre la tierra es una frase que sí tiene que ver con esa maldad que llamaríamos simplemente humana. Pero alude también a algo que le preocupa a este escritor presbiteral. La tierra estaba llena de transgresiones jurídicas. Al yavista, como os decía en ese plan más vital, más humanista, ese tema lo tenéis en cuidado. Imaginaos que alguien describiera la situación de nuestra humanidad y dijera, pues, poco menos como decían ante los antiguos predicadores de moral estrecha. El mundo va a ser castigado por Dios porque nadie guarda la abstinencia en la cuaresma. Mirámoslo. Anda que no hay cosas más graves. Y eso es lo que le preocupa al presbiteral. Nadie guarda la abstinencia en la cuaresma. O, por ejemplo, el mundo va a ser castigado por Dios porque nadie al entrar en una iglesia coge el agua bendita y se santigua. El otro diría, el mundo va a ser castigado por Dios porque la guerra sigue destruyendo. Destrozando muchas vidas en la cuaresma. Eso es lo verdaderamente grave. Que se guarde o no se guarde la abstinencia en la cuaresma, eso es indiferente. La tierra se llenó de violencias, es decir, de transgresiones jurídicas. Miró la tierra y estaba viciada. Toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Pues he decidido acabar con toda la tierra. Porque la tierra está llena de violencias. Los voy a exterminar. Y ahora, un dato que no había puesto el yavista, que no lo pone en su relato, pero que se recoge de esas tradiciones antiguas, por ejemplo, como es la de Utnapistín, que se le dice, haz un arca. Y puede decir, ¿para qué voy a hacer un arca? Haz un arca. A Noé se le dice, haz un arca. Y puede decir, ¿para qué voy a hacer un arca? El modo de hablar salva, quiere salvar la decisión absoluta de Dios, que le dice a Abraham, sacrificame a tu hijo. ¿Cómo voy a sacrificar a mi hijo? El que actúa aquí, de la parte humana, es decir, el personaje que obedece a su Dios, va. Y después pregunta o no pregunta. Pero obedece. Esto tiene una profundidad tremenda, ¿no? Ahora se presta también a que un comediante, como es un Woody Allen, haga parodia de todas estas cosas. Se va a ver al Rabino. ¿La conocéis la historia que cuenta él? Es un descarado, es un sinvergüenza, pero no se tiene en su punta. Rabino, estoy enfadado con mi Dios. ¿Por qué estoy enfadado con tu Dios? Porque me ha dado una hija muy fea. Dice el Rabino, que te ha dado Dios una hija muy fea. ¿Y cuánto fea? Dice, pues mira, Rabino, si pones a mi hija y a un arenque en un plato, no podías distinguir cuál es mi hija y cuál es el arenque. Rabino se queda pensando. Dice, oye, ¿y a qué arenque te refieres tú? Dice, pues, un arenque Bismarck. Rabino se queda pensando otro poco y dice, vaya hombre, si al menos fuera un arenque del Báltico. Esto es de lo más idiota que se puede escribir. Pero, pero esto es para... Mira, a nosotros a veces nos vienen bien estas, que son como auténticas patadas en la espinilla, para que no digamos tonterías parecidas, refiriéndolas... Es decir, nos parece que esto, así, funcionando a nivel de Dios y los hombres, a todo va muy bien. Pero esto lo trasladamos a este nivel nuestro y nos dice, esto es idiota. Y a veces, pues, de eso digo, patadas en la espinilla nos viene a decir, ¿y tú qué estás diciendo, no? Una vez estaba predicando aquí un coagulador, a quien conocéis en esta iglesia, se le acercó una niña, es de las cosas más saladas que pueden suceder en la iglesia, a un cura que está hablando. Se le acercó una niña, no sé si era de dos o tres años, se puso así debajo de él, se tiró de alba y le dijo, ¿y tú qué estás diciendo? Qué bueno, la mejor homilía que se pude haber hecho ese día. ¿Tú qué estás diciendo? Bueno, pues, hace un arca, él no pregunta, pues voy a hacer un arca, y la calafateas por dentro y por fuera con betún, así la harás, longitud del arca, trescientos codos, pensado, un codo, medio metro, pues ciento cincuenta metros, la anchura, cincuenta codos, veinticinco, la altura, treinta codos, quince. Este hombre, como es un hombre tan, tan medido, sabe de sobra, treinta, guardada está medido. Y el arca cubierta, y a un codo la rematarás por encima, la puerta del arca en el costado, un primer piso, un segundo piso, un tercer piso, realmente está rarísima esta arca, pero bueno. Yo voy a traer el diluvio sobre la tierra para exterminar toda carne que tiene hálito de vida, bajo el cielo, todo cuanto existe. Contigo a estableceré mi alianza, esto vendrá después. Entrás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo ser viviente, una pareja, macho y hembra, de cada especie de aves, de ganados, de sierpes, y tú procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirvan de comida. Así lo hizo Noé. Este es el relato que hemos seguido aquí de la tradición presbiteral. Sigue, hay que ahora, el llavista. Dijo el señor a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación, de todos los animales puros, tomarás para ti siete parejas. ¿Veis? Esto contradice un poco lo anterior. Siete parejas. El macho con su hembra, y de todos los animales, que no son puros, una pareja. Siete y una. Asimismo, de las aves del cielo, siete parejas, machos y hembras, para que sobreviva la casta sobre la de la tierra. Dentro de siete días, haré llover sobre la tierra, sabéis que la duración también va a variar, en uno y otro en la tradición. Cuarenta días de diluvio, sesenta y un días el total de diluvio, el otro un año y diez días, la presbiteral. ¿Verdad que si vosotros no queréis cansaros ahora mucho? Pues, ahí os pongo en la hoja, y hacéis el favor, un día que tengáis humor, de irlo leyendo, para ver cómo va cada narración, por su lado, tal como os venís haciendo hasta aquí. El presbiteral vuelve en el año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, el día diecisiete, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron, y estuvo descargando la lluvia, cuarenta días y cuarenta noches. Ahora, vuelve el otro, entró en el arca, como los hijos de Noé, Senkan, Jafet, la mujer de Noé, las tres mujeres de sus hijos, los animales, los ganados, etc. El diluvio duró cuarenta días, crecieron las aguas, y el agua se levantó por encima de la tierra, subió, creció el agua hasta, por encima de las montañas más altas, quince codos, por encima, subió el nivel de las aguas, treinta, quince, quince, ¿por qué? Porque el arca tenía treinta, para que pudiera, la línea de flotación estuviera a quince, es decir, que lo ha pensado bien. Parecía toda la carne, lo que renta sobre la tierra. Bueno, en el versículo primero del capítulo ocho, Dios acuerda de Noé, y entonces se cierran las fuentes del abismo, fijaos, como os decía, que es un mabul, es decir, una conjunción de las aguas que habían separadas en el principio. Cesa la lluvia del cielo, retroceden las aguas sobre la tierra, y al cabo de ciento cincuenta días, las aguas habían menguado. En el mes séptimo, el día diecisiete, el arca quedó varado sobre los montes de Araraz. Sabéis que hay toda una tradición también en esta literatura de ciencia ficción, sobre ese arca. Seguro que habéis visto incluso una película hecha sobre, me parece que es, no lo habéis visto eso, de Fondéniken, ¿no? Que trae, está entre todas las cosas raras esto, también la forma de esa montaña, que parece un arca, ese cono volcánico en la actual Turquía, que total tampoco es una de las montañas más altas del mundo, tiene cinco mil y algo, cinco mil ciento sesenta metros, me parece que tiene. Y cada tanto habrá gente que irá a buscar allí el arca de Moisés. Las aguas siguieron menguando hasta el mes décimo, el día primero del mes décimo, asomaron las cumbres de los montes. Moisés después abre el arca, y en una tradición, en la llavista, manda la paloma. Claro, el arca solamente estaba abierta por arriba, por eso él podía decir, ¿por qué no te asomas? Y ves, es que no podía asomarse. Manda la paloma, y vuelve la primera vez con nada, luego la segunda vez vuelve con el ramo de olivo, aquí se manda al cuervo. La paloma vino al atardecer, el año 601 de la vida de Noé, por eso os decía, duró un año y algo más, el día primero del mes, se sacaron las aguas. Noé retiró la cubierta del agua, miró, y aquí que estaba seca la superficie del suelo, en el segundo mes, el día 27 del mes, quedó seca la tierra. Bueno, él sale Moisés del arca, y vuelve a empezar la historia de la humanidad, Moisés, Noé, perdón, sale pues Noé con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, construye un altar, como para pacificar de nuevo la relación con la tierra, y viene la promesa, mientras dure la tierra, se me entera y ciega, frío y calor, verano e invierno, si os fijáis, no hay más que dos estaciones, básicamente, son las estaciones de aquella región, donde la primavera y el otoño no tienen la importancia que tienen en nuestras tierras, en nuestras tierras, y casi nosotros vamos también caminando hacia esas dos, al menos según dicen, en verdad que la primavera casi no se nota, de golpe pasamos del frío al calor, día y noche no cesarán, y viene en la tradición, presbiteral el orden nuevo del mundo, sed fecundos, y ahora viene el orden que experimentaban los que redactaron esto, que ya no es el orden aquel del principio, ¿os acordáis así rápidamente? En el paraíso el hombre guardaba y trabajaba la tierra, después de la salida del paraíso el hombre tiene que trabajar la tierra, y un querubín guarda, aquí la humanidad mete miedo a todos los animales de la tierra, la humanidad según el llavista, al principio era sólo vegetariana, aquí la humanidad ya puede comer todo lo que le da nada, meteréis miedo a todos los animales, se ha roto la paz o el equilibrio, meteréis miedo a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y todo lo que recta por el suelo, y a todos los peces del mar, todo a vuestra disposición, todo lo que se mueve y tiene vida, os servirá el alimento, todos lo doy, lo mismo que os di la hierba verde, como diciendo, se acabó y a comer hierba, a comerlo pues de la gana, pero otra vez la limitación, la carne no la comeréis con la sangre, yo reclamaré vuestra propia sangre, la reclamaré a todo animal y al hombre a todos, y a cada uno reclamaré el alma humana, quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre, sed fecundos, multiplicados, pululad en la tierra, dominad en ella, establezco mi alianza, y esta alianza será el, la tierra no será aniquilada más, la señal de la alianza será el arcoíris, bueno, este es el relato del libro del Génesis, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? pues ya lo veis, se han incorporado, las tradiciones, sobre esta catástrofe original, y se han puesto esta síntesis de las antiguas tradiciones en un encuadre teológico nuevo, según sean las dos tradiciones, os decía que en todas las tradiciones antiguas sobre el diluvio, no encontraréis esa frase inicial del relato del diavista, cuando hace un juicio sobre la respuesta que Dios encuentra respecto de la humanidad creada, Dios se arrepiente, Dios le pesa, poco importa que estos verbos nosotros los dulcifiquemos, lo que viene a decir es, esto le salió mal a Dios, pero el final de la historia, es también un final, que no encontramos nosotros, en esos mitos antiguos, Dios tiene que acostumbrarse, a vivir con la humanidad así, hay que hacer un modus vivendi, pensar que de alguna manera es lo que sucede, pues más o menos, así a un nivel individual, puede suceder por ejemplo con un hijo rebelde, más de una vez se oye, que si lo llevas a ver, pero uno tiene que encontrar el modo de vivir con ese hijo rebelde, y uno dice, pues no hay más remedio que aceptarlo así, a ver cómo logramos seguir viviendo, si no pacíficamente, pero por lo menos con una cierta posibilidad, de no destruirnos mutuamente, lo nuevo por tanto aquí es esta inclusión de los temas propiamente teológicos, la tradición básica, podríamos nosotros decir, es la tradición esta, de Mesopotamia y de Babilonia, la decisión de acabar los dioses con la ciudad de Surripac, el dios Ea le dice a Utnapistín, construyete una nave, que así escaparás, y efectivamente escaparás. Lo más llamativo de estas tradiciones es cómo perviven después, o como arquetipo, o como trasfondo teológico, no solamente en la Biblia, sino en este mismo campo, que hoy, como antes os decía, está siendo tan explotado, por todo el que quiere publicar un libro, que está seguro que lo va a vender, y es este campo de la ciencia hermética, la ciencia oculta, o la ciencia ficción, seguro que tiene éxito, preguntarle a algunos de los que han escrito estos libros, seguro que han tenido muchísimo éxito. Toda la literatura apócrifa recoge esta tradición. Yo me voy a referir aquí, dentro de este mundo de los mitos, en relación con la figura de Noé, a algo que tiene su importancia dentro del Nuevo Testamento. Yo seguramente, no seguramente, es la realidad, es la última vez que os veo en este curso, y quisiera hacer una referencia a un punto que es importante, dentro de este mundo mítico. Brevisivamente es así. La tarea de modernización de nuestras creencias cristianas ha estado presidida por una palabra que es desmitización, desmitologización, secularización. Sabéis que este programa de desmitización, desmitologización, pues se intensificó, casi como una exigencia, no de ir contra la religión, sino más bien una exigencia de purificación de la misma religión. A partir de la Segunda Guerra Mundial, hacia el año 1940 y algo, 44, cuando Bullman lanzó su programa de desmitologización del Nuevo Testamento. Y nosotros hemos considerado como un logro positivo el haber desmitologizado la comprensión de las sagradas escrituras. Ciertamente que lo es. Claro. Mientras que no se entienda esta desmitologización como una fase que cede a una racionalización. Vosotros entendéis de sobras y muchas explicaciones lo que quiero que yo decir. Si la desmitologización simplemente da paso a una racionalización, habría que considerar como bastante discutible este progreso. Porque en realidad el mundo del mito, como sabéis, se dirige a la persona en su integridad. No habla solamente a su razón, habla a su fantasía, educa a su emoción, es decir, le ofrece un marco en el que la persona se comprende de una forma más global. Sabéis la fuerza que tiene un relato que es muy superior a la fuerza que tiene un concepto. Un relato tiene una fuerza existencial, es decir, de comprensión muchísimo, muy superior a la que puede tener un concepto. Bien, en esta tarea de desmitologización nosotros nos hemos encontrado con datos evidentes como puede ser, por ejemplo, el dato de que dentro del Nuevo Testamento hay cantidad de elementos simplemente míticos. la misma representación fundamental del Nuevo Testamento es mítica, el Dios que desciende, el Dios que asciende. No se puede decir de otra manera, darle una dimensión espacial a una realidad que más bien podríamos decir es una realidad de presencia, Dios no tiene que descender porque el lugar desde el que viene no es un lugar que esté en lo alto, Dios no tiene que subir porque el lugar al que va no es un lugar que esté en lo alto. Todo esto es claro. Pero dentro del Nuevo Testamento hay sus más y sus menos de mito. La literatura final del Nuevo Testamento, las cartas que nosotros llamamos cartas apostólicas, que son las cartas que no son de San Pablo, utilizan con gran facilidad este tema del mito. Vamos derechamente entonces al caso. En el capítulo 3 de la carta primera de San Pedro se recoge la historia de Noé y podríamos decir que se recoge también algo de este prólogo que le pone el diavista sobre ese matrimonio desmesurado, lo dejamos así. Dice esto en el capítulo 3 versículo 18 Cristo para llevarnos a Dios murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Sabes qué noción? Espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos? ¿Son esos nefilim? ¿Son los hijos de Dios? En otros tiempos incrédulos cuando les esperaba la paciencia de Dios Ah, pues parece que sí. En los días en que Noé construía el arca Pues parece que sí. En la cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvados a través del agua. A esta corresponderá el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo que habiendo ido al cielo está a la diestra de Dios y le están sometidos los ángeles las dominaciones y las potestades. Realmente este es uno de los pasajes más difíciles de entender dentro de todo el Nuevo Testamento. Noé, Cristo que baja a predicar a los espíritus encarcelados que estaban allí aguardando desde los días de Noé. De aquí ha surgido dentro del llamado símbolo apostólico el artículo ese de la fe que dice que iba a los infiernos. ¿Os acordáis? Seguro que la mayoría ya ni sabéis que ese artículo estaba contenido en el símbolo apostólico. Símbolo que es a diferencia del de la misa el credo que nosotros llamábamos el credo con el que se cuecen los cuando quiere uno hacer un huevo duro es el credo que se rozaban nuestras madres. No es el de la misa que es mucho más largo. No sé si vosotros lo habéis hecho. Bueno, resulta que haciendo este análisis se ve de dónde ha salido toda esta idea de que Cristo baja a los infiernos a predicar a los nefilín que estaban allí retenidos castigados. Es que el hecho de que Cristo baja a predicar a los infiernos significa que los que están allí detenidos pueden convertirse y entonces se salvan. Porque si va a predicar va a predicar para algo, no les va a decir he resucitado, aquí estoy, yo soy. Vamos a ir a lo Woody Allen que se presentara y dijera aquí estoy, ¿no habéis visto? Pues me voy. ¿En lo que va a predicar? Va a predicar para que se convierta. Entonces los que estaban en el infierno se convierten. ¿Os dais cuenta de lo que significa haber desmitizado nuestra lectura del Nuevo Testamento? Y lo que significa ahora, y este es el segundo punto, que esas historias siguen teniendo gancho. No solamente a este nivel, sino al otro nivel de lo simplemente apócrifo intertestamentario. Las historias de los libros de Enoch, otra de las figuras privilegiadas por este renacer de la literatura hermético, místico, cabalística. Seguro que vosotros, no sé si habéis llegado a esos grados de perfección en estas ciencias que acabo de mencionar, pero Enoch es otro libro que se puede comprar también en un supermercado o se puede comprar en el Porto Inglés. Un libro que no leía nadie, antes no lo leía más que algún superespecialista, los sacerdotes, ni lo leían, eso que lo tenían en algunas colecciones de los libros canónicos que se ponía también alguna vez estos libros así más conocidos. Bien, mi pregunta entonces ahora es esto, distinguiendo lo que es el mito, lo que es el dogma, ¿qué significa esta pervivencia de la figura de Noé hasta estos fundamentos, llamaríamos así, de ciertas formulaciones del credo apostólico? Que el mito está muy bien, no lo dudamos. Que el mito es explicativo de la existencia humana, es claro. Ahora, que el mito puede tomarse de una manera poco crítica para fundamentar una verdad dogmática es clara. Es decir, que la desmitización nos ayudaría a nosotros a no teologizar de manera dogmática, racional, algunas cosas que por ese camino en el que el mito se rechazaba, el único que se consideraba era la verdad formulada de una manera clara, bajante, pues fue asumido el mito como fundamento de una verdad dogmática, cosa que no tendría por qué ha sido así. Bien, vamos al último punto. El agua tiene un valor purificador. Entre las normas de la pureza legal dentro del Antiguo Testamento, en la cultura paralela de Israel, la cultura de Mesopotamia, la cultura de Egipto, en la cultura griega, el agua lustral, el agua que limpia, tiene una importancia clarísima. Había que lavarse, pues no solamente el cuerpo, lavarse también los vestidos. En la tradición semita, tanto en la línea propia del judaísmo como en la línea del islamismo, sabéis cómo esta agua que lava, que purifica del pecado, sigue siendo, pues, algo importante. No solamente hay que lavarse las manos por motivos de higiene, hay que lavarse las manos por motivos de santidad. Sabéis también lo que sucede con esto, ¿no? Que mientras para un modo de pensar, también es un modo de pensar apoyado en el valor múltiple que tiene el agua, la limpieza higiénica es lo mismo que santidad moral. Para estas gentes a las cuales hay que obligarles que se laven por motivos religiosos, siempre existirá la incapacidad, para estas gentes existirá la incapacidad de comprender que el agua ante todo es para lavarse a secas, ¿no? quiere decir esto que cuando uno se le manda que se lave por amor de Dios seguramente que no se lavará por el motivo propio y entonces no se lavará de ninguna manera, ¿no? Sabéis lo que sucede con el pueblo de Israel que tiene hasta el día de hoy esta tradición que es innegable. Un judío en cualquier situación social en que se encuentre, es decir, en cualquier nivel de la sociedad en que esté siempre será infinitamente más sucio que todos los que viven sin ser judíos en el mismo nivel. Es decir, un judío súper rico, un Rothschild será más sucio que un súper millonario pero un pobre si algún día queréis buscar un pobre, pobre de esos que apestan los encontraréis en Israel. Un judío pobre en la... ¡Gracias!